Gracias. La cuerna, el cuerno, entonces, de casa para la hiera o la casa, para casa, concepto, cuerno de casa, entonces militar, militar, señal, militar. ¿Cuándo tenemos esta forma? Podemos pensar que ya la teníamos en el siglo XV, pero no tenemos realmente prueba. Tenemos una imagen de Pretorius de 1619 que habla del Jäger Trommer, que es como la trompeta que podemos ver, por lo que conocen, ¿cómo se llama el trompetista de Barcet? Ah, bueno, eso va a volver. Que tiene una trompeta así, y entonces, sí, claro, como tenemos esta imagen, podemos pensar que existió antes. Pero la primera vez que hablamos de la trompeta de casa, una descripción escrita fue en Francia en 1636 en Harmonie Universal de Maramersenne. Con más o menos 4,5 metros en Ré y con un turno, como podemos ver aquí. Y después tenemos varios turnos. Muy práctico para la casa, para casar, esa es muy grande, pero bueno, es que también podemos ponerlo en la espalda y un poco como el subasofón y ya, y irse. Lo vemos mucho en Francia, después en Italia, en España, llego más tarde, un siglo más tarde, y después llego a Colombia, como lo pueden ver en el artículo que van a leer, que yo he dado, el link. Es el mismo, la misma cosa que la trompeta barroca, son también con armónicos naturales. Primero, los compositores van a utilizarlo para dar un carácter como campestre, de naturaleza, del campesino, que llama a las vacas, más dar este sentido. También había un desarrollo muy grande en Francia porque los reyes Luis XIV y Luis XV tocaron este instrumento. ¿Cómo se tocaba? Eso para mí, eso es increíble. Voy a mostrar, bueno, no es por el video, video, pero es para la... Claro, es para animarlos, pero sí, la gente que está casando, no sé qué le motiva exactamente, pero es una manera de tocar muy especial, con este al final, y no sé, para mí es una coda rara y maravilla al mismo tiempo. Y entonces se toca a una mano, o podemos tomarlo a dos manos con el pabellón arriba. Y claro, no hay huecos tampoco en este momento, después agregamos unos huequitos, pero sí, no, es así y ya. Instrumento cónico, por supuesto. Y bueno, también a la época barroca, el corno empieza a tener un papel, o bueno, empieza a subir de una manera como instrumentos de orquesta, y tenemos, no sé si conocen Julio César del compositor Händel, pero hay un solo de corno que a mí me parece una maravilla. Entonces, yo siento que a veces no es fácil hablar, compartir, hablar, compartir. Gracias. 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 Y como pueden escuchar al final Julio César es un contacto en ese momento. ahora es muy diferente entonces los papeles de hombres los más masculinos pero si escuchamos de este bueno solo decor es fueron fue sin pistones sin nada natural sin botón nada y me gusta también este sonido un poco más no sé es un color un poco diferente y el corno fue adoptado muy rápidamente entonces en europa y después en colombia y entonces en 1750 agregan una barra de afinación como este muy práctico para al final porque si no son pequeñitos tubos no se fue son perdón así damos con eso con cosas así y bueno entonces tenemos esta barra en 1750 que va a ayudar mucho y también hay una persona que se llama anton joseph hamper que entre como 1750 1760 tenía la buena idea de poner la mano en el pavión y entonces es el principio es decir el principio de como se llama del son buche creo que se dice en español entonces buche que tapa y entonces tenemos más notas con cromatismo y entonces diferentes colores y entonces el pavión va a ser más grande y entonces el pavión va a ser más grande y aquí tenemos también la costumbre de pintar adentro que me parece muy lindo tenemos un lindo ejemplo aquí y el pavión claro más grande podemos poner la mano entonces como le he dicho así y entonces tenemos en toda europa todas las orquestas en el mínimo dos hornos desde 1780 y 83 en españa 83 y 4 o 4 llega a colombia como le he dicho antes el siglo 19 fue el siglo de las invenciones y entonces claro el corno también cambia de tono cada vez que puede ser fastidio a veces tenemos como seis compas y tú debemos es toda una coreografía entonces hay una persona que ha tenido esta idea de poner todos los tubos en uno y entonces cambiamos la boquilla elegimos voy a mostrar un poco más grande elegimos con qué tubo queremos poner pero es repesado la cosa no es muy práctico y entonces claro después tenemos los pistones también no hay supechas antes como 1815 16 bueno depende de las fuentes tenemos el sistema perine que es más o menos los sistemas que utilizamos ahora en las trompetas en 1839 tenemos también un sistema que se llama como saltamontes como sotgel que es un instrumento un insecto que salta podemos tomar como más o menos este instrumento y agregamos la parte de los pistones también en Francia en Francia tenemos un corno con los pistones hay uno que va a bajar el sonido como normalmente es más como abrir un tubo para que se alarga pero también tenemos como un tubo más corto por el segundo pistón entonces bajamos con el primero y con el segundo subimos es se cruzan los cables y no fue guardado mi creo no hay muchos de ese modelo y también en las orquestas al momento tenemos dos cornos con pistones y dos naturales seguimos así hasta que realmente tenemos un instrumento bien estable y también en 1830 más o menos tenemos el pistón rotativo y en 1897 más o menos Edmund Gumbert y de la fábrica cruz cruz invita el dos corno en el mundo con pistón número 4 que va a hacer que cambiamos que es el sistema que conocemos ahora cuando es más grande el pistón pero es el corno doble con compensación y si hablemos de corno también de una manera podemos hablar del Wagner tubo que no es realmente un tubo que es más como cónico que es más como el corno la verdad dice por eso que también lo haya lo llamamos un tubo en ese instrumento el ciclo 19 también hablaremos de adolf saxe un poco más tarde listo claro yo he hablado un poco más de la trompeta porque la trompeta bueno tenía muchas cosas en común con los otros instrumentos entonces fue para es un poco la fuente de todos de una manera entre comillas por eso que yo he tomado un poco más de tiempo porque también hay muchos cosas similares ahora el trombón el trombón entonces realmente tiene la misma fuente que la trompeta porque bueno se queda con la cosa que es un instrumento de abajo de una manera y viene de la vara que hemos visto antes la primera vez que podemos ver la palabra saca buche saca buche en francés saca para sacar y buche para pujar entonces la primera vez que tenemos la palabra saca buche que después sería el trombón en francés es en 1551 bueno voy a compartir unas imágenes y y y y y y ya eso es una imagen entonces como pueden ver de 1620 más o menos en alemania y tenemos diferentes tamaños así por lo que conocen van a ver que es un con el abu que es un instrumento de madera con una boquilla hace parte de la familia de los brazos de los cobres de los metales pero no es sin metal aquí tenemos la trompeta aquí tenemos la llega troma que he hablado un poco antes eso también es el antiguo con como se llama corno de los alpes el litius entonces aquí tenemos diferentes tamaños de saca buche podemos ver que también tiene un tono y para los más graves tenemos también algo para ayudar porque el brazo no está suficiente no está suficiente largo y tenemos entonces en alemán la palabra posa una que sigue ahora es realmente en francés y en español que tenemos y en inglés palabras para el como se llama para el trombo lentivo saca buche saca buche saca buche en inglés y saca buche en francés que son claro ortografías diferentes tenemos cuatro tipos de saca buche soprano alto mi bemol tenor en si bemol o bajo mi bemol fa o sol depende del gusto es un instrumento muy muy religioso al principio realmente misas motetes y hacen realmente la misma apertura que las voces lo del colaparte que yo he hablado un poco antes durante el nacimiento realmente es iglesia o música de cámara tenemos compositores que han escrito cosas muy lindas como gabrielli schutz también había en colombia porque tenemos partituras de la catedral de bogota y entonces vamos a escuchar un poco el sonido muy lindo de este instrumento es una obra con cornea y saca buche y saca buche Bueno, no siento de cortar así, pero sigue, sigue, sigue. A mí me gusta mucho. Entonces también es un sonido un poco randido. A veces es como si escuchamos un poco de vientos en la aire, pero realmente así es. Y entonces, eso, claro, fue un ejemplo de música en cámara. Y como instrumento de orquesta, orquesta, también es más o menos al mismo tiempo que la trompeta y el corno, que empieza a ser un instrumento de orquesta más grande. Primera vez con el Orfeo de Monteverry, como la trompeta. Y hay muchos músicos de cortes también de Bohemia. Bohemia como, Bohemia fue una, bueno, de Europa del Este ahora, que escriben muchos para ese instrumento. Tengo Schmelzer, Biber, Veshanovsky. Es una maravilla. Bach lo utiliza un poco también. Es realmente muy fregamente con corneto. A veces también con trompeta. O con violines también. Pero con trompeta, un poco menos. Toda la época barroca, el instrumento se desarrolla, desarrolla y llega a la época clásica, que empieza a ser como más solista. Tenemos el Tuamirum de Mozart, por ejemplo. También tenemos unos momentos en la creación de Haydn, de Schöpfung. Tenemos conciertos como lo de Michael Haydn. Entonces son con instrumentos así, ¿eh? Muy sencillos. Toc, toc, toc. Vamos a regresar con las imágenes. Y después seguimos con instrumentos, sí, claro. Trompeta, sí, como lo llamamos. Y seguimos. Siglos XIX. Esta locura de invención tenemos. Entonces con cabezas de animales. Le encantaron hacer eso. Forma de cabeza de animal por el pavión. Es empezar realmente al principio del siglo XIX. Claro, Schöpfung se interesaba a los pistones. Entonces ha puesto también pistones en los trombones. Es el siglo XIX. Y muy temprano, en 1839, tenemos, creo que se llama Cilindro, el barrié, que es inventado por Christian Friedrich Sattler. Pero seguimos con el trombón sencillo durante mucho, mucho, mucho tiempo. El trombón con pistones es muy utilizado en la música militar. Pero también, porque, claro, la barra no es muy conveniente para caminar o cosa de espacio. Entonces, tienen la buena idea de inventar este instrumento, que es un trombón, a mí me parece muy chistoso, la verdad, un trombón que tiene el pavión hacia atrás. Creo que ese es mejor para los compañeros. Pero, bueno, este tiene una barra. Es solamente cosa que así y el sonido se va arriba y no abajo. Es realmente un instrumento militar, como podemos ver aquí, que tiene la trompeta también. Tengo... Ah, sí. ¿Y qué más? También tenemos después una inversión que se llama el chimbaso, ¿no? De 1881. Eso, la verdad, es el chimbaso que llamamos moderno. Porque había un otro chimbaso antes que fue un poco como el favo truso, que yo hablaré de ese instrumento muy pronto. Porque fue corno-invaso. Entonces, C.invaso, chimbaso. Pero entonces, el chimbaso fue en moderno. Fue en 1881. ¿Dónde lo he puesto? Bueno, esta inversión fue Verbi, que lo quería. No le gustaba la tuba. Y... Entonces, ha escrito... Se fue a ver a Milán el constructor Piliti y ha hablado con él de hacer un instrumento. Luego, él quería realmente un tuba bajo, un trabajo. Un trombón, perdón. Quería un trombón con trabajo porque él, a ver, no le gustaba la tuba, de tuba. Y entonces, en una carta que ha escrito, creo que fue a la escala de Milán para... No me recuerdo qué obra. Estoy diciendo, no, 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 yo quiero insistir otra vez. Preferió un feit leído o un trombón bajo que parece difícil a tocar a este momento. No sé. De hecho, utiliza lo que quieres, pero no ese demonio de tuba que no se mezcla con nosotros. Entonces, Verbi lo tenía realmente en mente. Y entonces se fue a ver Piliti y así nació en 1881. El Chimbazo. Esto es solamente un ejemplo, ¿ah? Hay de muchos modelos y es por eso que en Verbi, en Otelo y en Farsas tenemos estas líneas muy lindas de Chimbazo. Tenemos en Puchini, por ejemplo, a veces es escrito entonces Chimbazo, pero sería como más un serpento o Belinidon y Seti. Bueno. ¿Cómo? Bueno, voy a tratar de hablar rápidamente de la tuba. Tuva es el instrumento más reciente en comparación con los otros. Entonces, nació como al mismo tiempo en tres países diferentes y así tienen también unos nombres diferentes entre el Saxorn, el Oño y la tuba. La tuba. Entonces, en Prusia, que es parte de Alemania y parte de Europa ahora, en 1835, Wipres, director general de música militar, pide a Joan Gottfried Moritz, ingeniero, un instrumento grave con pistones. Claro, podemos ver un montón de pistones ahora, en 1830 épico y entonces está buscando un tibre más homogéneo que el Oficleo, perdón, Oficleido o Fagot Ruso. Voy a hablar de estos instrumentos después. Más o menos al mismo tiempo, un poco más tarde en Francia y Bérgica tenemos al Elf Sax que invita el Saxorn. Y Berrios dice, Adolf Sax, está produciendo tubas bajas en mi bemol. Apenas puede uno imaginarse el efecto producido por un sección de tubas bajas en una gran banda militar recuerda el sonido en un trombón y un órgano combinado. Creo que Berrios si hablaré en su tratado de orquestación creo que se enamoró de una. Y también tenemos en 1858 Gustavo Augusto Peson que ha invitado el Lefona. Pero bueno, entonces sí, estos instrumentos aparecieron en el siglo XIX ¿qué había antes? Primero teníamos perdón. El serpentón. El serpentón de serpiente. el primero aparece en 1590 es un obispo francés que lo inventó forma cómica, dos partes de madera colgadas cubiertas de cuero. Hay un tuel creo que se dice en español vocal en metal y una boquilla que hay aquí no hay aquí pero hay una boquilla y seis huecos como podemos ver. A veces lo tocamos con guantes para tapar mejor los huecos. Los huecos son un poco cónicos y más tarde entonces agregamos llaves para tener más notas. Es realmente un instrumento primero de iglesia para sostener el canto y los cantos sí sostener el canto el canto gregoriano y los ensambles de vientos también después está utilizado como instrumento militar como instrumento militar y vamos a escuchar un poco de este instrumento donde es tanque Amén. Amén. El serpetón se mezcla muy bien con el córnea bucana. El instrumento fue cuando escuchábamos los sacauches. También tenemos el fagot ruso, como lo he hecho con un chimbazo. Podemos ver esta linda cabeza de animal. Este instrumento aparece como cerca de 1780. Podemos también llamarlo fagot prusiano, porque Prusia fue Alemania antes. Bueno, ok, son más o menos. Hay seis huecos también y hay llaves. Instrumento militar, es muy utilizado por la música militar también. Y entonces, muy cercanamente con cabeza de animal. Después también tenemos el uficleido. El uficleido es una palabra greia y que significa serpentón con llaves. Podemos tener nueve a diez llaves en forma de u, como se puede ver. Un poco con... En forma de u. Tiene un vocal también, como se dice, perdón. Un túnel también. Es un francés que llamamos Alari, pero su nombre real es Jean-Hilaire Asté. Que lo invito justo antes del tuba, entonces principio del siglo XIX. Y bueno, volvemos con el compositor Berrios que dice... Que habla del sonido. De los uficleidos que dice que en el agudo te hace pensar en el grito de un animal salvaje. En el registro medio el sonido no es centrado. Y el registro bajo no tiene una buena afinación. Esto te da ganas de tocar este instrumento, supongo. Pero bueno, supongo que no haya Patrick Vivar a este momento. Porque así puede sonar el uficleido. Tanque Vivar a este tiempo. Tanque Vivar a este momento. A mí me parece lindo este sonido, pero bueno, cada uno tiene su gusto. Y después tenemos el oficleido, que llamamos después bombardón también, que tiene los pistones. Y tenemos claro también uno con cabeza de animal, pero perdón, olvido de compartir con ustedes. Ya, tenemos este instrumento oficleido con la cabeza de animal. Qué bien, un serpentón súper lindo sonido. Sí, es una maravilla. Es una maravilla como toca también, como toca Patrick. Bueno, hay unas preguntas después de este viaje con un montón de informaciones. Espero que no fue demasiado. Si hay unas preguntas sobre estos instrumentos, aquí estoy porque después seguimos con el resto. Sí, creo que podemos dar unos cinco o diez minuticos. Si alguien tiene preguntas, levanta la mano y le damos paso para que abran su micrófono y realicen las preguntas que tengan. Julia, yo quería que mencionaras una cosita sobre la posición para tocar la trompeta natural de lo de colocar el brazo, que sé que lo mencionas. Pero ahorita cuando colocaste el video de tu amigo, él no lo usa. Entonces, ¿es beneficioso o hay contras de no usarlo? Bueno, entonces sí, voy a mostrar un poco la posición. Bueno, no sé si se ve bien o es fácil. Julián toca así, con el brazo así, pero tenemos unas imágenes de gente que tocan así. Que tocan así, con el brazo. Listo, entonces tenemos una posición militar también. Tenemos pinturas, no sé si tengo aquí imagen conmigo. Ah, antes perdón de olvidar, Gottfried Reich, el trompetista de Bach, que tiene como este instrumento, de Jäger Trommel, perdón. No sé si tengo una imagen conmigo, no la tengo. Ah, sí. Bueno, es un tiburón de mi padre, pero es algo histórico. Entonces, lo bueno de esta postura, ok, te da algo como de eleganza para unos, pero también lo que pasa es que cuando miramos, bueno, Julián no parece molestarlo. Pero lo que pasa para mí, cuando tocamos así, es que tenemos entonces un parte del cuerpo que está un poco como muerto. Pero si ponemos el brazo así, equilibra mucho con el peso de la trompeta. No es muy pesado, no es muy pesado, pero al momento sí, y así equilibra. También así permite que se abre bien la caja pulmonar, pulmonar. Porque también depende de cómo es tu brazo. Pero sí, para mí si es algo un poco así, es como tener una parte del cuerpo que no vibra con el resto. ¿Alguien más tiene preguntas o continuamos? A mí me gustaría decir algo. Hola, soy Liliana. ¿Tú crees que pudieras pasarnos algunas, no sé, alguna playlist o esto con música que podamos, o nos puedas sugerir algunos audios? ¿De qué instrumento? En general, como de la música antigua, con instrumentos antiguos y todo esto. O sea, digamos, lo que a ti más te gusta, como lo que más disfrutas tocar, disfrutas de escuchar. Listo, yo puedo preparar eso. Y pasar, pues, vía FEMBRAS, tal vez, en la página o... Diana, tú me dices, ¿sí? Y sí, yo puedo hacer una lista. También si hay algo que le gustaría más escuchar, porque, bueno, yo pensé que hoy escuchábamos muchas cosas también. Pero si hay como más de orquesta, o más de música, no sé, religiosa, o más, no sé, una versión, por ejemplo, de, no sé, Water Music o Firebox antiguo de Hende. Yo puedo dar unos ejemplos. Sí, yo puedo hacer una lista. Claro, faltará cosas, porque si no voy a hacer una lista de 200 cosas a escuchar. Pero unas cosas que me parecían interesantes, ¿sí? Listo. Vale, muchas gracias. Un gusto. ¿Cuál era la postura para estos instrumentos? En su evolución yo creo que cambió por comodidad, pero en su inicio me imagino que eran muy incómodos. Bueno, aparte del cornea bucán, bueno, el cornea bucán, voy a mostrar la imagen otra vez para que sabemos de lo que hablamos, dónde es, creo que fue en el trombón, con par... Bueno, el cornea bucán, este, eso es un poco incómodo, sí, para tocar, sino, no sé, es que lo del cornea bucán, el problema es que entonces tenemos las manos así, tú debes hacer como, estirarse, estirarte antes de tocar, pero, si no, los otros, no sé, no es cosa de postura. Por ejemplo, el violín de este momento, en el barroco, perdón, tú lo pones, aquí no hay la barra y no es así. Entonces, para mí, el violín barroco me parece más natural, porque, bueno, cuando tú tienes el punto de equilibrio, y aquí, en la mano, y tú tocas, pero ahora estamos así, todo el mundo tiene una marca en el cuello, más o menos, en los altos también, la viola, perdón, a mí no me parece como una evolución de común, comodidad de los instrumentos. Entonces, no sé, creo que es algo que pensemos, pero, bueno, la sacauche es lo mismo que el trombón, y hay que pensar en tener las espaldas bajas, la trompeta es así, entonces, si tú pones una buena postura, no hay problema. La verdad, por ejemplo, yo tenía muchos problemas con esta espalda, cuando yo estaba tocando la trompeta moderna, al principio, y quiero decir, ahora no más, pero había algo que no entendí bien, de tomar la trompeta con la mano izquierda y poner solamente la mano, los dedos así, entonces, me crespó, no sé cómo se dice, así con la trompeta, es una exageración, por supuesto, pero, por ejemplo, esto es problema, después, lo he corregido y ya, creo que es algo de la postura, la comodidad es algo de trabajar su postura, que a mí es algo que me parece muy importante. Y ya, después, es lo mismo, creo, no, para mí hay un instrumento también que, a mí, la trompeta de vara sencilla, como lo hemos visto en la primera, en el primero vídeo, para mí parece difícil un poco, es por eso que yo prefiero la trompeta de vara doble, y, pero no, y, también es, sí, es cosa de la postura, en el caso del trombón, el que tenía la campana hacia atrás, ¿se conserva alguno en la actualidad? Creo que se queda solamente uno, tengo uno o dos, no se queda, no quedó mucho, desafortunadamente, yo puedo enviar, tengo una foto del pabellón, yo puedo también pasarla, o si no, si alguien está enciervesado, tener la foto de la campana del trombón, yo puedo enviarla, que me envían un mensaje privado, y tengo una foto, porque tengo un amigo que colecciona muchas cosas, muchos instrumentos, y, pero no, no se queda mucho. Supongo que, como no fue muy utilizado después, lo que pasa con los instrumentos de metal, es cuando hay una guerra, y que necesitamos, y que necesitamos metal, fundimos instrumentos. Entonces, hemos perdido muchas cosas, por ejemplo, en Francia no hemos encontrado muchas trompetas barrucas, o, no hay, no hay muchas, y, entonces, en Francia, debemos mirar solamente las pinturas para ver la forma, si fue más alemán o inglés, de la trompeta, por ejemplo. Espero que yo he contestado a las dos preguntas. ¿Alguien más quiere preguntar algo, o sigo con otro tema? Yo tengo una pequeña pregunta. El tema de poner, pues, las cabezas de los instrumentos, ¿qué tanto afectaba tanto el tema de la afinación, como el tema de la proyección del sonido? ¿Tú hablas de la forma de cabeza de animal? Sí, 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 sí. Bueno, nada. Bueno, porque también la boca es más, depende también si la cabeza está llena o no. No afecta mucho, la verdad. Ay, he olvidado de decir algo también sobre eso. Cuando hemos visto el fagoturuso que tiene la cabeza animal, Patrick Viver, tiene uno, creo que es él que tiene uno. Hay unos a veces que tiene una lengua y que no escuchamos. Pero cuando hace la nota la más baja del instrumento, sí, la lengua empezó a mover. Es una cosa absurda. Pero bueno, no, la forma de cabeza del instrumento no afecta el sonido porque hacen eso como en conciencia y no quieren dañar el sonido. Pero también no esperas escuchar un sonido de un trombón moderno con un trombón de cada cosa que tiene una cabeza de animal porque, claro, el sonido es diferente en ese momento. No tenemos aún el sonido súper potente del trombón del pan. Bueno, puede tocar muy fuerte, pero es una evolución y evolución del tiempo. ¿Otra pregunta? Con gusto. Podemos seguir con boquillas. Entonces, bueno. Como la mayoría no conocen realmente los instrumentos, las boquillas no van a preguntarme con qué boquilla yo toco. Bueno, ¿con qué toco? Yo me pregunto, ¿es a mí? Opla. Un segundo. Es lo que toco como boquilla. Entonces, tenemos, por ejemplo, eso es mi boquilla de trompeta moderna. ¿Dónde está? Eso es para el clásico. Eso es para la trompeta Rau que he mostrado antes, no he dicho que fue más corta. Eso es para mi trompeta de principio del siglo XX. Y eso es una de mis barocas. Ahí tenemos eso. La diferencia entre estos dos, por ejemplo, es el tamaño del hueco, del diámetro aquí. Aquí tenemos como más o menos 18 y este 16. No sé, no me recuerdo bien. Sí, este, de toda manera este más grande. Pero también en este tenemos colas más largas o más cortas. O también estos dos. Bueno, son desplásticos. Lo siento para los cornistas y los trompetistas. Pero yo he enseñado, por ejemplo, en Francia, en algo que se llama la orquesta de la escuela, y yo he aprendido a tocar corno y tromón. Entonces, bueno, no voy a decir que no es importante de tener la buena boquilla para cada uno, pero creo que eso no es la base de todo eso. Es solamente un amplificador. Hay que, claro, que hay que tocar con algo que, donde nos sentemos bien. Depende, tal vez, no sé, del tamaño de los labios o no. Pero, por ejemplo, una vez yo he hecho un concierto, me fui al concierto, y cuando toco la trompeta barroca, tengo cada vez como tres boquillas conmigo. Tengo una más, esta, o más grande, depende del papel que tengo, del rol que tengo. Más grande para tener un sonido. Bueno, el sonido lo hacemos nosotros, pero, claro, hay unas boquillas que van a ayudar. Entonces, más grande, sonido más largo, o tal vez para los graves va a ser más fácil. Pero yo puedo hacer lo mismo con la más pequeña. Entonces, tengo todo el tiempo también dos, tres boquillas conmigo. Depende del día, porque si estoy cansada, voy a tomar una más pequeña, a veces porque va a ser más fácil. Pero la grande también tiene más espacios para modelar todo lo que quieres. Entonces, una vez me fue a un concierto, tenía mi bolsillo de boquillas, y fue en Colombia. Vivo en la radio nacional, y empezó a calentar, y yo, quiero, no siento la misma cosa que normalmente con esta boquilla, pero bueno. Pero miro, entonces, otra vez me equivoqué. Entonces tomo una otra, empezó a calentar yo. Ah, no es la que yo pensaba tocar hoy tampoco. Y miro, y bueno, yo me equivoqué cuando yo he preparado mis cosas, entre este y este, porque son muy cercanas. y bueno, yo he hecho el concierto así, con la boquilla, no la buena boquilla de alguna manera, y creo que todo salió bien, persona, nada, ninguna persona murió de toda manera, entonces creo que salió bien, pero yo he hecho el concierto, y además, yo no tenía, yo no tenía la elección, yo no podía regresar. Y la primera vez que yo he hecho un concierto con instrumentos antiguos, fue en una ópera, y alguien me ha prestado entonces este instrumento, el día antes del primero día de ensayo, y la boquilla que viene con este instrumento es eso. Bueno, ya, y el día siguiente yo estaba con mi primero contrato profesional de música, antiguo, y ya. Entonces creo que con el tema de la boquilla, es algo muy mental también, y bueno, yo tengo unas cosas que me, que me, que, como unas pruebas que se van en este sentido. Bueno, primero yo cambio todo el tiempo de boquilla, y a veces toco, debo trabajar tres trompetas a la semana, o cuatro, una vez cinco, y ya. Entonces son cosas de cambiar y tomar la habitud. Y entonces como, si te sientes bien con tu boquilla, ya, tal vez si hay algo que no te gusta en tus tonidos, viene de una otra fuente. por ejemplo, cuando, hay una vez, que fue la culpa de la boquilla, una vez. Cuando había comprado este, es una copia de, olvido los nombres, bueno, es una copia de música clásica. Y lo que pasó es que yo he pedido a alguien, entonces, que me hace la copia, y él lo hace a mano, y así, la cosa es que tú haces a mano, hay cosas que pueden salir maravillosas, y a veces, bueno, somos humanos. Y lo que pasó, entonces recibí, recibí la, la boquilla, y empecé a tocar. Al principio, el sonido fue súper malo, y no entendí, y yo pensaba, bueno, el diametro es más grande, tal vez debo acostumbrarme. Una semana, dos semanas, yo estaba a un estudiante, y el profe que me dice, no, pero este sonido no se puede, Julia no se queja, y tú quieres probar cosas, y mira, no sé, bueno. Trabajé un mes, trabajé un mes con esta boquilla, y después me fui, bueno, a ver un amigo que tenía la misma, lo que yo pensaba, la misma. Entonces, dame tu, dame tu boquilla, que la, que la, que la probo. Y, entonces, la pongo en, y mi trompeta empezó a tocar, y ¡oh! El sonido sale así, había un problema con esa boquilla, entonces lo he hecho modificar, y ya. Pero, normalmente no es la culpa, ni de la boquilla, ni de la trompeta. Aparte que si hay un hueco, o no sé qué, que hay una fuga de aire, el sonido lo hacemos, nosotros. Cuando yo tenía 18 años, yo he comprado una trompeta, y bueno, mi profesor me dice, ¿por qué esta? Ah, no, es que me gusta el sonido, y me empezó a leer, y yo, mira, empezó a tocar con esta trompeta, fue como un sonido de piccolo, fue un trompeta de si bemola. Él ha puesto su boquilla, y ¡pum! Un sonido de piccolo, más o menos. Y después, dice, mira, es la misma, él empieza a tocar un blues increíble, que no sé, como si la trompeta se fue de 50 años a New Orleans, y fue la misma. Entonces, hay realmente algo que no viene de la boquilla. y una vez también un niño me dice, no, es que mi instrumento es súper malo, no sé qué. Ok, yo puedo probarla, pongo mi boquilla, y ¡pum! Entonces, realmente, y el sonido salió, y el chino como, fue así. Bueno, también, la trompeta, fue una trompeta de banda, que está recuperado para las bandas de pueblos, y había un montón de cintas. Yo no sabía que la trompeta podía sonar tan bien, la verdad. Pero sí. Entonces, bueno, tocar instrumentos de cobras con boquilla, es eso. Si de todo eso, funciona bien, no importa. 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 Bueno, puedo seguir con las otras, pero ya. Entonces, lo que yo quiero compartir con ustedes. Bueno, no sé si empiezo con eso, o con eso. Bueno, listo. Eso hacía parte del trabajo de tesis, de maestría. Tenemos un semirostro aquí. Tenemos los labios, que es un músculo orbicular, supongo que se dice en español. Tenemos los músculos buchinator aquí, que son los que pegan, entre comillas, los cachetas cerca de los dientes. Y tenemos todos estos músculos, todos que, como podemos ver, se encuentran en los labios. Entonces, es esta parte que debemos controlar realmente. Y también si alguien quiere, las imágenes que me escriben y puedo enviar. Por ejemplo, cuando yo toco, muchas veces mi nariz se va abajo porque es conectado con el labio de arriba. Entonces, eso es lo más importante. Si eso funciona bien, no hay problema. Entonces, hay que pensar realmente que el músculo funciona no así, pero realmente, voy a hacer así. Y entonces, si eso está bien y está estable, la boquilla realmente hay que solamente encontrar. Por ejemplo, mira este. Los bordes son más que planos, son re planos. Pero la boquilla moderna, no. Son redondos. O estos chiquitos, por ejemplo, si tú apoyas, eso va a cortarte. Así que es más fácil de corregir tu posición o... Y entonces, hay gente que dice, no, nunca yo puedo tocar con bordes planos. Son solamente cosas de acostumbre. Ok. Tengo un otro imagen. O, atún. Espera. Ok. Eso después. Y una otra imagen. ¿Dónde está? Entonces, eso. La lengua. La lengua es hecha de 17 músculos. En esta imagen tenemos 5. Uno aquí, que podemos ver que donde se está pegado, que se une a otra. Entonces, tenemos este. Tenemos el número 2 aquí. Número 3 atrás. Un número 4 aquí. Número 5 aquí. Y entonces, faltan 12 más. Y músculos del cuello. Tenemos uno aquí. Uno aquí. Y ¿dónde está el B? Y aquí. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Es que también hay que cuidar toda esta parte. Porque si miramos la lengua, se va aquí. Se va aquí. Los yuid. No sé cómo se dice en español, perdón. Es al principio de la garganta. Es aquí. Entonces, todo eso está conectado. Y entonces, todo eso hace parte de eso. Porque si le extrae como súper así, la lengua y todo se crispa. Entonces, como todo está conectado, no va a funcionar. No es un problema de eso. Es un problema de eso. Es la vibración, la base de todo. Bueno, entonces, no soy la única que dice eso. Y, por ejemplo, Charles Collins en Advanced Sleep Flexibility de 1980 dice, En definitiva, de todos los músculos, el que más control ejerce sobre nuestra forma de tocar es el músculo de la lengua. Bueno, eso es una simplificación porque, como lo habíamos visto, no hay un músculo de la lengua, pero habla del ensamble de los músculos. La lengua es, por naturaleza, uno de los músculos más potentes y hábiles de nuestro cuerpo. Él tiene influencia directa en la activación de los músculos de la garganta, del rostro, del labio inferior, superior y del diafragma. Entonces, realmente, antes de verlo del instrumento y de la boquilla, hay que ver... Porque el sonido lo hacemos nosotros. Y después, algo más sobre la acción muscular. Por ejemplo, claro, si, no sé, hace 15 años, me dicen, ok, hace la vibración con boquilla de corno, de trombón, de clásica, de eso, de eso. Bueno, claro, al principio va a ser difícil, ahora estoy súper acostumbrada y hay una memoria muscular. Entonces, imaginar una acción facilita la realización del movimiento muscular correspondiente. La repetición mental de una acción muscular futura deja un recuerdo en la memoria de su movimiento en forma distinta o kinestésica reutilizado al momento del movimiento real. Entonces, realmente hay que cuidar, por ejemplo, lo que tienen como problemas, que deben hacer otra vez su postura. Uno, no sé, por los que quieren tocar agudos, pero que sientes que los labios hacen a ti que funciona a un momento, pero a un momento solamente te joda. Entonces, trabaja a frente de un miró, de un espejo y trabaja algo. Hacer cosas como, ok, el músculo trabaja así, trabaja así, trabaja así. Y, ¿qué más? Así que, un buen ejemplo, entonces, de lo que hicimos de la memoria muscular y todo eso, un buen ejemplo son los acrobates de circo. No sé si han visto los que están en el aire saltando y todo. Acrobates de circo que vemos repetir mentalmente sus acrobacías futuras aún en el suelo. Cuando están, están pensando... Entonces, pero si la imagen que tenemos de nuestro cuerpo no es la correcta, esto no va a funcionar. La persona que ha dicho, que ha escrito esto sobre el movimiento es Yves Ormesano, que es un francés que ha hecho un libro sobre la voz. Pero, claro, para mí, una de las cosas más parecidas es que la voz, que sea la voz o que sea la trompeta, son cosas muy internas de una manera que no podemos ver. Entonces, bueno, tal vez no todo el mundo necesita lo que yo he mostrado o lo que yo he dicho. Pero creo que al momento hay que empezar a concientizar bien lo que hemos haciendo. Entonces, es por eso. Yo he dicho mitos de boquillas, porque ya no había visto en una otra entrevista eso. Y yo, bueno, eso es en la cabeza. Yo he explicado lo... Porque, bueno, también no están bien en una boquilla que tratan de tocar durante una semana o dos. O sea, bueno, no sé. Depende de lo que están buscando. Pero después son cosas como me gustaría tener más facilidad para hacer eso. Entonces, por ejemplo, yo voy a utilizar una más grande por tener un sonido rondido. Pero yo puedo hacerlo con una más pequeña. Es solamente, no sé si es pereza o es para enfocarme en otras cosas. Pero es por eso que tengo diferentes... Bueno, toco diferentes instrumentos. Por eso que tengo diferentes boquillas. Y no soy la única. Entonces, son cosas de práctica. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sobre eso? Otra vez no le interesó para nada. No sé. Yo sí tenía una pregunta. Ah, perdón. Este, por ejemplo, tú que tocas la trompeta barroca y no tienes pistones, obviamente el trabajo de la lengua es súper importante, ¿no? Entonces, ¿tú qué ejercicios recomendarías o cómo entrenas tú la actividad y la respuesta de la lengua? Ok. Primero, lo que voy a decir... Ok, toco la trompeta barroca que no tiene pistones, pero la verdad es que la lengua es importante para cada trompeta. Los pistones son solamente una ayuda. Por ejemplo, para un trillo. Yo pienso, que sea con la trompeta moderna o con la trompeta barroca. Claro, el hecho de hacer trompeta barroca, el instrumento moderno de una manera facilita unos problemas que podemos tener. Y que con la barroca, ¿cómo decir? No tienes la elección. Tú debes ponerte en eso. Lo que recomiendo, no sé, primero hay que saber el movimiento de la lengua. Yo, por ejemplo, tengo un problema de una manera, es que tengo la manera de, ¿cómo se dice? Bueno, cuando tú tomas agua y entonces yo tengo el movimiento de lengua de los bebés, hay dos maneras, lo del bebés y lo del adulto. Normalmente la mayoría de la gente pasa a la segunda manera. Entonces, por ejemplo, yo no hace los mismos ejercicios. Yo hago lo que me funciona porque mi movimiento de lengua es de atrás adelante. Es el más natural. Por los que hacen eso como adultos, la mayoría, entonces el movimiento de la lengua es más natural así. Entonces, primero hay que ver si todo está relajado. A mí me gusta mucho hacer flexibilidades. Todos los ejercicios de flexibilidades. Tranquilo. A mí me gusta mucho, 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 mucho eso. También yo trabajo diferentes articulaciones. De la más suave a la más dura. Como, te, 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 para mí es la más burra. Y te, 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 te. Entonces, creo que para trabajar eso hay que buscar muchas, muchas cosas de articulaciones y flexibilidades. Es lo que funciona conmigo. O, ¿tienes un problema en particular con eso? No, no, no realmente. Pero, digamos, hace muchos años cuando estaba, cuando estudiaba en la universidad, hacía muchos ejercicios de flexibilidad. Pero realmente los hacía con los labios. O sea, hacía mucho movimiento en la cara. Ahora lo he cambiado. Y me di cuenta que la lengua es la que hace todo, ¿no? La que cambia y la que cambia el aire. Y eso no lo sabía. Y por muchos años para mí fue muy tormentoso hacer los ejercicios de flexibilidad. Y, pues, porque no tenía tanta flexibilidad. Era más que nada muscular. De, pues, de todo lo que hablaste ahorita de los músculos de la cara. Yo hacía movimiento para tocar casi cada nota, ¿no? Entonces, no sé. A lo mejor a mí también a veces me funciona más como entrenar el movimiento de la lengua sin la trompeta. No sé. Por eso mi pregunta. No sé si tú lo haces todo el tiempo con el instrumento o lo llegas a hacer también, lo llegas a entrenar sin él. Es muy importante el tema que tú dices también sobre los flexibilities. Es que, claro, un ejercicio hay buenas o malas maneras de hacerlo. Pero hay algo que se llama Nos quedamos en casa con la trompeta. Y es en YouTube. Pueden ver todas las entrevistas. Y hay una sobre desmontando mitos. Y súper interesante. También hablan de eso. ¿Cómo hacemos los ejercicios? Y, claro, tienes razón. Flexibilities no es con los labios. Es más control del aire y de la lengua. También para trabajar eso se puede hacer porque yo veo también que hay gente que me habla de tensión de garganta y todo. Para mí el canto me ha ayudado un montón. Es por eso que yo he trabajado, yo he hecho mi trabajo de tesis sobre la comparación entre el canto y la trompeta natural. Porque sí, claro, sí. Entonces, hay, no sé, primero volver al principio que es la vibración. La vibración y tratar de relajar. Hay paciencia que tener a veces cuando debemos hacer de nuevo toda esta base. Pero hay que ver, ¿dónde está mi lengua? Nunca, nunca tomamos el tiempo de, ok, ¿cuál es la posición natural de reposo de mi lengua? Es así, abajo, arriba, perdón, arriba. Hay muchas cosas así que ver, que no sabemos. Entonces, si hay un problema con algo, primero mira el cuerpo. Y, claro, tú tienes razón, flexibilities con la lengua. Entonces, hay que buscar, hay que buscar qué está pasando en mi cuerpo. Si yo siento tensiones o no, si todo parece relajado o no. También, a veces, antes de empezar, hay, bueno, hay unas cosas, ok, no es muy lindo a mirar, pero es un médico que me ha dicho eso para relajar un poco así. Podemos pasar la lengua así, cinco veces en un sentido, cinco veces en el otro, pero sin forzar. Eso también va a, como, estirar un poco esta parte. Y veo que hay unas personas que lo tratan ya. Y también que va a ayudar, va a hacer otros movimientos con la lengua. Por ejemplo, cuando hacemos yoga, hacemos una postura y hacemos la contrapostura. También nunca lo hacemos. Trabajamos todo el tiempo así, pero nunca, pa. Hay muy poca gente que trabaja un poco a bien. Y es lo mismo para todo eso. Entonces, es eso. Y también yo trabajo, porque también cada uno tiene su forma de cabeza. Yo me he preguntado muchas cosas porque yo tengo la mandíbula muy atrasada. La mayoría de la gente lo tiene más por ahí. Y yo la tengo atrasada. Entonces, es un trabajo. Entonces, hay que poner los dedos muy tranquilamente, haciendo eso. Y eso va a ayudar a alejar. Por ejemplo, yo tenía tanto tan son kit. Yo tenía como nudos musculares aquí, aquí. Y también aquí, porque había mucha tensión. Entonces, primero hay eso. También eso. Pero no con fuerza. Yo lo hago como muy tranquila para relajar eso. Yo estoy mirando las preguntas. ¿Qué ejercicios haces de vibración para calentar? ¿Cuánto tiempo es lo comando? ¿Ustedes más ataques de líquido con aire? ¿Puedo hacer una pregunta? Voy a responder a estas y después ya voy, señor. ¿Trompeta? No sé qué es su nombre. Perdón, Julia. Bueno, sí, es que hay varias preguntas. Entonces, vas a responder la pregunta de... ¿Quién te preguntó sobre la vibración y eso? Karen Lisset López. Ok, listo. Después de Karen, le damos la palabra a Leslie, que creo que es Leslie, si no me equivoco. Sí, que fue también alguien que levantó la mano. Luego vamos con trompeta y luego con las del chat. ¿Qué ejercicio haces de vibración para calentar? Eso depende de cada día. Estoy más fresca después de hacer ejercicio de warm out, como Diana lo ha mostrado en un video muy chévere. Eso es muy importante para tener una buena vibración el día después. Por ejemplo, no sé, toma una boquilla y para empezar, antes de la vibración también, no sé, hay días que nos sentimos como... Para empezar, primero tal vez puede empezar solamente a respirar. Y a soplar, así, sin tensión. Y esperar al momento que viene la vibración tranquila. En eso no hay ataque de lengua, no hay nada. Es solamente vibración pura. La aire que trata de salir y entonces que pasa entre las labios. Eso, a veces voy a hacer una pose de son, como notas largas con la boquilla o con la trompeta. O a veces voy a empezar directamente con unas flexibilidades lentas y después agregar la lengua. Es lo que hago. Pero, bueno, yo trato de hacer solamente con lo que necesito cada vez, ¿no? ¿Y cuánto tiempo es recomendado hacerlo? Creo que no mucho, la verdad. Es como cuando te levantas en la mañana, tú no vas a hacer un maratón de una, ¿no? No vas a, ok, a poner tus nipollas y, uh, bueno, se puede. Se puede, no soy de este estilo. Entonces hay que, primero nos levantamos y ya. Y con la trompeta es lo mismo. Pero no necesitamos hacer eso durante cuatro horas, ¿no? A parte que sí queremos modificar como, ah, nos estiramos con las espaldas bajas. O si nos estiramos así. Pero si no, es, ¿qué? Tres minutos, cuatro. No sé, también cada uno está diferente. Entonces, cada uno debe tratar. Ok, si lo hago durante una hora, bueno, pienso que una hora es un poco mucho porque es un poco aburrido también el momento. Pero, ok, si lo hago cinco minutos, si lo hago diez minutos, ¿qué pasa? ¿Me siento mejor o me siento menos? Es que hay que buscar las respuestas para cada uno. Después tú me has dicho que teníamos, espero que hagan que yo he contestado a tu respuesta. O sea, no es como algo, tú haces eso, eso es la solución de largo. Eso no existe. Es realmente cada uno. Por ejemplo, nadie, no hay muchas trompetistas que tienen con el funcionamiento diferente de lengua como yo. Entonces, es cada uno que debe buscar. Yana, ¿cuál es el plan después? Bueno, vamos con Leslie. Leslie. Y, sí. Hola. Hola. Tengo una duda. Para tocar diferentes instrumentos de metal, ¿qué recomiendas? Como en rutina, por ejemplo, tú estabas comentando lo de las boquillas, que hacías como cierto ejercicio, ¿no? Cambiando las boquillas. ¿Qué recomiendas como para trabajar los dos instrumentos y que no tengas problemas en la bocadura y todo eso? ¿Tú tienes dos instrumentos en mente? Sí, toco el corno francés y toco un poquito el trombón, pero me gustaría ya después tocar instrumentos naturales. Listo. Creo que es algo de practicar un poco cada día y, si se puede, los dos. Y, bueno, yo no practico todas mis trompetas cada día. Pero es tomar tiempo y, claro, cuando empezamos un nuevo instrumento hay que mirarse o filmarse, porque más o menos todo el tiempo todos tenemos un teléfono, ¿no? Y filmar que no se mueve y después ver las diferencias entre las sensaciones. Pero es cosas de práctica y de intercambiar, de pasar a eso, pasar a eso y ya. Es que no hay solamente los metales. Por ejemplo, hay unos que tocan saxófono y después tocan la flauta de, ¿sabes? Y es solo eso, pero poner cuidado de no tomar una mala posición. No sé, ¿hace cuánto tiempo tú haces los dos? Ah, el corno. El corno con el corno empecé. Con ese sí tengo varios años. Ok. ¿Y con el trombón? El trombón apenas como dos, pero lo agarró de vez en cuando y quisiera como ya agarrarlo más. Pero también tú puedes hacer como a veces o sí, también, perdón, me escribo francés, una semana, depende del tiempo y de las obligaciones que tienes, pero como una semana solo corno y una semana solamente trombón para ver, para tomar el tiempo. También trabajar, no es como una hora, sí, puede ser diez minutos, diez minutos de pausa, diez minutos. Tomar tiempo, tener paciencia y verificar que está bien, pero si te sientes incómoda, puedes cambiar y cambiar y hacer otros instrumentos. Ah, ok. Para mí no hay problema, además son boquillas. Entonces, no sé, si sería oboe y trombón, bueno, pero si la técnica está buena, que no hay, la base está buena, supongo que no hay problema. Pero en este caso no tendré la respuesta. Gracias. Un gusto. Bueno, seguimos con trompeta. Trompeta, ¿cuál es tu nombre? Porque es muy misterioso este. Claro que sí, soy Wilson, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Julio. Mi pregunta iba a escuchar de lo que estabas hablando. Según tu experiencia... No te escucho bien. Sí, lo que pasa es que estoy con mascarilla, porque estoy acá en un sitio público. A ver, ahí, no sé si ahí me escucha. Hola, hola. Hola, sí, sí, mejor. Ya, ok. Mi pregunta iba a escuchar de lo que estabas hablando, Julio. Un niño, cuando recién empieza a tocar trompeta, según tu experiencia y lo que estabas hablando, debería empezar trabajando sin la lengua o con ataques de lengua. ¿Qué sería lo más recomendable al momento de trabajar con un niño, no sé, siete años, seis años, ocho años? Creo que hay que hacer los dos. Con y sin. Porque también si tú haces todo sin, después ponerlo como si hay una... Es modificar la cosa automática de hacer sin. Y también hay unos que van a apoyarse demasiado en la garganta. Entonces, creo que hay que hacer los dos. Pero también lo que yo he visto sobre... Fue un estudio para clarinetes. Pero estoy segura que eso se aplica también a los trompetistas. O sea, todos los instrumentos, la verdad. Hay que tocar y mostrar. Y fue una experiencia. Entonces, no sé, dos o tres clases, creo, el niño lo tocó. Pero fue el profe que tocaba. Y tocaba caminando alrededor del alumno. Y entonces, lo que pasó es que hay algo de... Yo sé, parece un poco místico, pero realmente es científico. Hay algo como que el cuerpo copia el cuerpo del otro. Entonces, cuando el niño ha tomado el clarinete por la primera vez, ha puesto el labio como debía. Y la primera vez que fue súper buena. Entonces, creo que no hay que hacer solo eso o solo eso. Creo que podemos mostrar los dos y tocar. Y yo con los niños, yo a veces como... Primero, monstruo con la lengua porque puede ser lo más fácil. Pero también no me gusta mucho esta imagen de poner como si tenemos algo en la lengua y que hacemos... Porque la verdad no es como... Eso es una exageración, eso. Pero hay que conectarlo con el aire. Creo que el tema del ataque es más conectado con el aire que si es con o sin lengua. ¿Yo he contestado? Sí, sí. Muchas gracias, muchas gracias. Con mucho gusto. Diana. Bueno, Emily hizo una pregunta muy similar a lo que acabas de responder sobre el ataque de aire y lengua. Entonces, Emily, si queda claro, bien, si tienes alguna pregunta, nos escribes. Seguimos con Daniela Vadillo, que tiene una pregunta. Hola, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, sí, muy bien, Daniela. Vale, la maestra. Mi pregunta es sobre el vibrato. ¿Qué manera aconseja hacerlo o cómo lo hace usted? Si lo hace, no sé, con el diafragma, la lengua o la mandíbula o cómo lo recomienda. Bueno, el vibrato no es algo que utilizo mucho, pero cuando debo utilizar este efecto, tú dijiste, hay diferentes maneras y creo que depende del resultado que quieres. Pero creo que el más importante es sobre el aire. Por ejemplo, yo he visto un video de un estudio alemán, entonces fue sobre flauta. Pero podemos ver también, entonces en este video tenemos las cuerdas vocales así. Y en este momento está haciendo como un vibrato tremolo la flauta. Y lo que podemos ver es que las cuerdas vocales hacen eso también. No se pegan, entonces no vibran. Pero hay algo también aquí que mueve con simpatía, no sé si dice en español. Entonces creo que por el tema del vibrato hay algo, es realmente controlar lengua, aire. Y después si tú quieres algo como más de check, tú puedes agregar la mano. Pero hay que cuidar mucho con la mandíbula, que no sea algo intenso, es el problema. Realmente que hay que poner mucho cuidado sobre eso. Vale, gracias. Con gusto. Bueno, Andrea te dice, ¿podrías recomendar libros sobre historia de los instrumentos? Bueno, sí. Bueno, primero que van a ver el link que yo he puesto antes, lo he puesto otra vez. Ah, no, me ha... Perdón, lo envío a Diana solamente. Lo pongo otra vez. No, no quiere ir. Listo. Primero, es hecho por un colombiano. Y muy interesante. Libros. Bueno, depende de las lenguas, de los idiomas que hablan también, porque yo, por ejemplo, utilizo mucho este. Que me encanta, que se llama la trompeta. La trompeta. Y que existe, creo que existe en inglés y en francés, no existe en español. Si no, depende en general o sobre instrumentos en particular, sobre la historia de los instrumentos. No sé, yo busco mucho en internet también, pero cuando buscamos en internet, es como ediciones de partituras, hay que verificar las fuentes. Entonces, cuando utilizan una partitura, hay que poner cuidado en la edición, porque a veces ponen literaturas en donde no hay, pones, no sé, un piano donde no hay. Entonces, por los libros o por la búsqueda en internet, es lo mismo. Pero no, si no, no tengo mucho... Si no, si no, si no, sería el link no me funciona. Sale Jesús no fan. Ok, voy a buscarlo entonces otra vez y voy a ponerlo otra vez. Pero veo que nadie entonces había tratado de poner el link, de utilizar el link antes de lo que veo. No sé, realmente hay el libro, la trompeta y el corno que existen son muy buenos, pero si no... Sí, van en internet, hay muchas cosas, hay muchos libros de constructor, pero creo que desde Colombia es más fácil encontrar cosas en internet. Hay fuentes increíbles de muchas, 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 muchas cosas, realmente. De libros, yo sé que aquí en unas necesidades hay cosas, pero no todo el mundo puede acceder, solamente los alumnos. Así que no sé, no sé qué decir. Bueno, creo que Johan Lizarrazo envió el link y creo que tal vez ese funciona. Ah, súper. Si no, yo he descargado el PDF, no sé si puedo compartirlo en el chat, el documento. No, nunca lo he hecho. Bueno, vamos a responder unas tres preguntas más para finalizar. Entonces, si alguien tiene alguna otra pregunta, la pueden escribir o levantar la mano. Ahí está el documento, ya en PDF lo pueden descargar también para los que estén interesados. No tenés que terminemos la charla, porque después se va el link. Ah, tenemos preguntas. Creo que, bueno, Beatriz, buenas tardes ahora. Sobre el tema de tocar diferentes boquillas, eso es realmente algo personal. Tengo amigos, por ejemplo, que nunca cambian. Por ejemplo, mi compañero, cuando estábamos estudiando la maestría de trompeta de roca, en pregrado y maestría, él tocaba mucho los instrumentos modernos aún en ese momento, y entonces tocaba esta boquilla que es chiquita para no alejarse demasiado de la trompeta de la boquilla moderna. Creo que es el gusto de cada uno. No sé, también hay unos que van a utilizar una boquilla para un estilo y una otra boquilla para uno. No sé si es reconsejable o no. Creo que es realmente cada uno. A mí me gusta, no sé, tal vez es mi lado un poco perfeccionista. Y como de tener diferentes boquillas por la trompeta de la roca, pero no es una ubicación. No sé, tal vez tengo menos facilidades que otras personas. Pero no es menos técnico. No es menos que yo quiera llevar al ensayo hoy una de mis boquillas y mañana se me antojó llevar otra. No es antitécnico. No, es que también hay que ver cómo te sientes cambiando de boquillas. ¿Tú cambias mucho de boquillas o no, Beatriz? No, no exactamente. Como por tiempos. Sí. Por tiempos largos. Sí, creo que... Con una pinturada como una y después cojo como la otra. Y bueno, uno sí siente el cambio, pero también es bueno como ensayar a ver cómo le va. Sí, sí. Qué cosas hace respecto al sonido. Sí. Sí, sí. Ok. También, claro, el propio que yo he hablado cuando yo tenía 18 años sobre la trombeta, él, bueno, es un man que ha hecho un montón de giras con movisombre y todo eso. Este man, no sé, tengo la impresión, bueno, ahora no sé por qué tiene más de 70 años y no lo había visto tocar. Pero, este, una persona que te toca la pícola así, frío, después del almuerzo, te toca la pícola y te toca y después te dice, eh, toca cinco minutos y después te dice, ¿qué hacemos? Ah, es un matrimonio de la barroca, puedo probar y te toca todas las notas justas. Entonces, no, el angustado es suyo, es para mí. Pero bueno, hay que ver cómo cada uno reacciona. Claro que sí. Nada, nadie puede, puede prohibir, prohibir, gracias, prohibir esto, o brillarte tampoco. Perfecto, muchas gracias. Claro, muchas gracias. Con gusto. Después, ¿de qué libro sacó la información de los músculos y de la lengua? Alejandra. Bueno, yo, eso, mis fuentes de trabajo de tesis, fue de un libro sobre el canto. Sobre el canto, pero también se puede ir en internet y buscar músculos de la lengua o, o, sí, todo eso. Internet es una fuente increíble, hay que verificar las fuentes, pero hay muchos libros de cantos que hablan de eso. Pero bueno, con todas estas preguntas, creo que también voy, creo que cuando yo he terminado las otras cosas que estoy haciendo ahora, creo que voy a traducir a mi memoir, mi trabajo de tesis en español. Y entonces, ustedes tendrán más información. Y entonces, ustedes tendrán más, más informaciones. Pero sí, van a ver en internet, hay muchas cosas. Hay que ver, hay que, y confrontar fuentes. Uno dice eso, voy a verificar en un otro libro o en internet para ver eso, realmente. Por ejemplo, el estudio que yo he visto sobre la, que habla de los cuerdos vocales de la flauta fue, no sé, yo estaba buscando y, pum, salió un link en alemán y, a veces también imágenes son suficientes, si no entendemos, no hay un libro, tal, el libro que he utilizado es en francés, entonces, y no sé si es traducido. ¿Alguna técnica que recomendaría usted de respiración? Gracias, saludos para mí. Para llegar a notas muy altas, creo que no, bueno, ¿qué pasa en el cuerpo cuando tocamos notas más altas? Esa es la pregunta, primero creo. No es con los labios que hacemos todo. Hay el cuerpo que se mueve de una, hay muchos músculos de la espalda, del vientre. Creo que para tocar notas agudas también hay que, bueno, utilizar lo que llamamos en francés le peiné, creo que es peiné, peiné o también en español. Bueno, es la parte cerca de los, no sé, aparatos genitales, dice en español. Y gracias, Diana, para vos. Entonces, cuando yo quiero tocar una nota aguda, yo voy a unir y preparar el gesto entero con el cuerpo entero, realmente. Y entonces, bueno, después si quieren dar más, como que trabajo contigo, yo puedo dar clases sobre eso. No puedo explicar todo porque es, no. Pero hay que utilizar toda esta parte del perine con un poco de la espalda y un poco también del vientre. Y es armar todo. Estoy lista como, y yo, pero es el cuerpo entero que, porque también lo que pasa es que la presión se hace aquí, entonces, en el contacto y hay que tocar con menos presión posible. Pero entonces, todo eso, todo ese apoyo, cuando vamos a movilizar todo el cuerpo, va a ayudar con la presión en los labios. Y entonces, los labios no van a, 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 como, estar cansadas rápidamente. Es un, es una cosa en todo el cuerpo. Entonces, la técnica sería, no realmente, o sea, es más de apoyo, no sé, no me gusta mucho esta palabra, pero es más de, de armar el cuerpo entero. Bueno, muchas gracias, con gusto, Emilie. Sobre notas altas, cumplen a alguien, por favor, con un consejo para cuando uno hace notas agudas, no morirse a rato. Porque es que yo cuando estudio, digo, el símbolo del século, y después de un rato me es difícil volver a sonar agudo. Soy trombonista. Tema del, entonces, es un tema de resistencia, Melisa, si entiendo bien. Melisa Barrientos. Melisa, no sé si quieres abrir tu micrófono. Sí. Para que sea más sencillo. Por favor. Por favor. Bueno, creo que no está bien. Ah, ok, del chat. Listo. Entonces, voy a preguntarte unas cosas antes de, 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 de dar el resultado. Entonces, primero hay que verificar la posición, toda la posición de, no sé si se dice máscara también en español, toda esta parte de los rostros. Hay que verificar cuando tú le haces la primera, la segunda y la tercera vez, cuando llegas al agudo, qué está pasando aquí. Ver si, si es, es bueno, si los músculos van así, claro, a un momento, estirar así, no ayuda a los músculos, realmente. Y después, eh, 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 yo, yo lío otra vez. Bueno, también es cosa de resistencia. Para trabajar en resistencia hay que, hay que, hay que, hay que seguir trabajando no solamente los agudos, pero a veces son también ejercicios, eh, de las cosas, no solamente del agudo, solamente adquirir un poco más de resistencia, eh, no sé, tal vez ya nada, hará un, un video sobre eso. Pero, eh, no es, es que, no sé, es como tú empiezas, no sé, vamos a hacer una comparación estúpida, pero que funciona. Yo empiezo a levantar peso. Yo, yo empiezo con un libro, después con dos, con tres, con cuatro. Entonces, hay que trabajar la resistencia. Y también, ¿cómo se hace eso? ¿Duele? Paramos, descansamos. ¿Te sientes cansada? Paramos. Bueno, si es un concierto, no, tú cierras las nalgas para apoyar más y ya. Pero, en la casa, por supuesto. Entonces, hay que, ¿te duele? ¿Te cansa? Para. Exercicio de relajación, volver. Pero es realmente no forzar cuando trabajamos. Y, y realmente es disciplina de cada día. Bueno, yo no trabajo ahora en el domingo cuando no tengo concierto. Pero es, hay que, también, yo, 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 yo he escuchado también, como se llama, la trombonista de jueves, no sé, de la entrevista que dice que trabaja cada día. Es algo personal. Yo también he visto que es bueno a veces de descansar o de dejar un poco el, el músculo de generarse. Pero, bueno, cada uno hace lo que le conviene. Entonces, es disciplina y, 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 y parar en la casa, ¿no? Yo, no sé si se puede parar en la cámara, pero. Tengo un poco, un punto aquí, rojo. Diana, ¿tú me dices si se ve? Sí, sí, se ve. Gracias. Entonces, este punto, lo tengo conmigo, no es, no es rojo de labio, es un punto que tengo desde 2009 o 2008. Lo que pasó es que yo estaba trabajando y yo, no, me quedan dos líneas, no voy a terminar. Y yo terminaba mi día con, con la trompeta barroca. Y, no, yo quería terminar y me dolía hasta que, ¡pum! Sentía algo que explotó. Una terminación nerviosa. Entonces, y, y eso me ha tomado mucho tiempo para, para volver y, ya no tanto, pero que no me dolía más. Entonces, tengo como, un poco de, sin sensación, y cada vez que pongo labio rojo, la gente dice, ¿tienes un punto? Bueno, pero, entonces, es algo, los agudos es un tema, primero, porque tocar agudo, y, 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 segundo, es trabajar la, la resistencia. Y cada vez, y tener fe, hay unos días que no van a salir bien y otros días que, que sí, pero armar el cuerpo. Entonces, si, si realmente el cuerpo es más armado, eso va a ayudar a tener más resistencia, porque menos presión aquí. Es un gesto común a todo el cuerpo. Y, ya. Leo, solamente, ¿cómo preparar a los músculos involucrados con la contención del aire para grabar los sonidos al músculo? Creo que eso sería el mensaje. Creo que yo he, yo he contestado, ¿no? Sí. Con gusto, Melissa, con gusto por todo el mundo. Bueno, yo creo que ya esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias a la maestra Julia por tanta información que creo que es muy, muy valiosa, muy interesante. Y quiero como resaltar un punto que fue cuando hablaste de los músculos y las partes genitales, que es una temática que no se habla mucho, por el mismo hecho de que muchas somos mujeres que estudiamos con hombres y, por supuesto, no va a ser un tema cómodo para hablar. Entonces, esta es la idea también de FEMBRAS, ¿no? De que nosotras, como mujeres, pero también tenemos hombres en el público, pues tengamos acceso a esa información. Y, pues, también el tema de las boquillas, que yo se lo había mencionado a ella, que me parecía algo muy interesante porque es como el coco de los instrumentistas de BRAS. Entonces, pues, Julia, mil gracias por toda la información, por tomarte el tiempo de preparar esto porque sé que requiere de tiempo y de años de conocimiento, ¿no? Entonces, mil gracias de verdad por eso. Gracias a todos los que se conectaron. Y cuéntanos, ¿qué decías? No, no, con mucho gusto. Con mucho gusto de preparar esto que sí, toma un poco y tengo unas fichas, pero no, gracias porque quedaste con nosotros tanto tiempo también. Así es. Y, bueno, vamos a tener más entrevistas. Va a ser una temporada así como intensa de entrevistas con invitadas nacionales e internacionales. Vienen unas muy increíbles. También estén muy pendientes. Vamos a tener otro tipo de sesiones así para todos. Entonces, estén muy pendientes de las plataformas de FEMBRAS en Facebook como arroa FEMBRAS y en Instagram, perdón, y en Facebook nos pueden encontrar como agremiación FEMBRAS. Los esperamos mañana 11 de la mañana. Estaremos con una trombonista de Nueva York que vive en Barranquilla, jazzista, cantante. Así que va a estar muy interesante y los esperamos por ahí sintonizando. Esta semana vamos a tener también otras invitadas. Muchas gracias a todos por conectarse el día de hoy. No sé, Julia, si tú te quieres despedir. Sí, yo estaba pensando en algo que también para salir de la zona de comporta a veces, yo me fui a trabajar con otros instrumentos como un profe de OBOE. Y entonces, cuando queremos investigar, no sé, la lengua o la interpretación, creo que es bueno también de ir y así nos enfocamos más en la música que en la técnica. Porque, por ejemplo, un profe de OBOE no le importa, no sé cómo trabajamos. Es solamente eso, que van a buscar otras cosas como imitación, tratar de imitar cosas para entender más cosas. Esa es la última cosa que yo quería decir. Y muchas gracias y si tienen preguntas, hay Facebook, Instagram y también doy clases si quieren ver unos puntos. Y muchas gracias por este momento. Bueno, muchas gracias a todos. Y gracias a FEMBRAS, por supuesto, y a Tiana y a todo el equipo que hace un trabajo genial. Bueno, gracias a ti nuevamente y a todos. Bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.